Y para abordar este tema de la tercera edad, tengo que darle la bienvenida al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Buenas tardes, doctor Semino, Guillermina Rizó lo saluda. ¿Qué tal, Guillermina? Un placer poder saludarlo. No, gracias por estar presente. Y a ver, usted como experto, ¿cuál es la foto o la descripción que puede hacer de la situación actual de la tercera edad hoy en Argentina? En realidad es muy compleja la situación. Para tomarla en contexto, Argentina es uno de los países que menos envejeció en los últimos 25 años en Latinoamérica. Nosotros envejecimos a la tasa mundial, que fueron 5 años, tenemos 76 años de expectativa de vida. Y esto en razón de que habíamos ya llegado a la última etapa de la transición demográfica. Es una explicación técnica que no viene al caso. Lo cierto es que estamos en un llamado bono demográfico, es decir, envejecimos pero no tanto. Y esto implicaría la posibilidad de hacer grandes reformas en un sistema que está dando muy malo fruto para quienes están contenidos en la seguridad social, ¿no es cierto? Bien. Y la gente que se acerca a la defensoría y demás, ¿planifica su retirada? Porque, bueno, uno ve que hay una franja, ¿no? Dentro de los 60, 70 años que emprenden actividades recreativas, salidas. No es en la percepción social, en el imaginario social, una persona de 65 años no es igual con respecto a décadas pasadas. La pregunta es, ¿se planifica esta retirada y cómo lo vive la persona que está próxima a salir de un sistema laboral, por así decirlo? Desgraciadamente en Argentina lo vive muy mal porque, a ver, desde el punto de vista económico, se va a encontrar que su haber se va a ver disminuido a la mínima expresión. Es más, hay algo muy patológico que muestra en el momento social, que quien llega a los 65 viene a consultar no cómo jubilarse, sino cómo evitar jubilarse. La tasa de sustitución del haber es muy baja, es decir, de aquellos que se les crecero a esa tasa de sustitución. La tasa de sustitución, recordemos, para los oyentes, quiere decir lo que vamos a cobrar como primer haber, a diferencia de lo que percibimos como último sueldo de trabajador activo. Esa tasa está en el 50% aproximadamente. Por lo cual estamos frente a eso, frente a un fenómeno extendido de haberes jubilatorios, cuya enorme mayoría están en un haber mínimo que no tiene que ver con la historia laboral de las personas ni tampoco con la cobertura de su canasta, ni necesidades básicas. Por lo cual, esto hace que el sistema político, que está totalmente desentendido de esto que estamos hablando usted y yo, debiera ver cuáles son los problemas de la estructura del sistema para poder modificarlo. En caso contrario, vamos a seguir estando impactados por esta situación a nivel social y también en el sistema de salud que hoy da respuestas totalmente insatisfactorias. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Jorge lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Usted cuando comenzó a hablar dijo que la Argentina había envejecido a nivel del promedio mundial o éramos uno de los que menos envejeció de Latinoamérica, una sociedad de las que menos envejeció y que eso nos daba margen de hacer reformas. ¿Qué tipo de reformas estarían haciendo falta? Bueno, una de ellas, en términos de lo que es el haber, hay que modificar el sistema por el cual se otorgan los beneficios. Es decir, recordemos que nosotros tenemos un sistema de reparto asistido, la mitad del financiamiento del sistema proviene del trabajo. primer gran dificultad de esa mitad, tenemos un 50% de ese trabajo que es no registrado en negro, aporta cero al sistema, y de la otra mitad, que es el aporte fiscal, el único impuesto que está aportando al sistema es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, que es el IVA, que pone 11 puntos mensuales. Vale decir que de esta forma no es sustentable el sistema, salvo por lo misérrimo de los haberes que se pagan. Recordemos que los haberes mínimos están en 58.500 pesos, con una canasta y con gastos de vivienda, se ha conocido el día de ayer la misma, está en 200.000 pesos. Claro, ¿y cuál sería una opción que mejore esta realidad? Bueno, en principio es inadmisible, inadmisible, que tengamos la irregularidad en términos de lo laboral, es decir, que tengamos fuera del sistema a la mitad de los trabajadores. Digo, esto es descriptivo por parte de cada administración que llega al país, pero la situación está cada vez peor. Esto implica la desprotección del trabajador que está en actividad y la falta de financiamiento del sistema hacia el futuro. Por lo cual, ahí es uno de los temas, de los grandes temas a resolver. El otro gran tema, como decía, es el aporte fiscal al sistema. Bueno, esto ya se debatió en el mundo, hacia el fin de los 80, a principios de los 90. Hoy vemos los sistemas más estables, en el índice Melbourne, Noruega y Finlandia, que tienen el aporte de rentas para el mantenimiento de los ingresos. Acá la renta financiera, ni la minera, ni la petrolera, no aportan absolutamente nada. Y sí, como decía, el más injusto de los impuestos, el que más afecta a los pobres, que es el IVA. Esas son las grandes cuestiones que hoy debieran tratarse. El sistema político argentino no lo viene haciendo. Aquí menciona esto de lo cual estamos conversando. Bueno, justo ahí iba mi pregunta, si esto se está hablando con las distintas fuerzas políticas, si hay consenso, sobre todo en la parte de cambiar la cuestión de los impuestos, que en vez de que se alimente desde el IVA, que se alimente del impuesto de rentas. Claro, no, no, en realidad yo no, por las invitaciones que he tenido al Congreso, que no son pocas y demás, no, es un tema que no se lo puede incluir y como así tampoco la informalidad laboral, ¿no? Es muy grave, muy, muy grave. Es la pérdida de derechos de los trabajadores. Y sin embargo, simplemente, como le decía antes, cada administración que llega describe el número, pero no lo resuelve. Semino, y le hago una pregunta, porque, bueno, usted es un experto en estas cuestiones de la tercera edad, sé que no es el término por allí que más le gusta para denominar a esta franja etaria, pero a lo largo de, tomemos estos 40 años de democracia, la cosa ha ido para peor, hay cosas que se pueden rescatar, usted habla de un cambio estructural, pero yo siempre digo, todo mal, todo mal no se puede hacer, tampoco todo bien, ¿cuál es su balance? Mire, hubo ires y devenires realmente sorprendentes, muy difícil que lo puedan admitir las sociedades y los sistemas políticos. Nosotros pasamos de un sistema de reparto, un sistema de capitalización, en un momento dado se privatizó el sistema, con un gran negocio para el sistema financiero, que fue quien protagonizó esa privatización, un gran daño para los trabajadores, luego se reestatizó, pero el Fondo de Garantías y Sustentabilidad nunca se utilizó desde el 2007 para la fecha, que era el Fondo de la CERF y JP anteriormente, se utilizó para regular, modificar o mejorar los saberes de los jubilados, todo lo contrario. Los gobiernos los han usado, y los siguen usando a este momento que estamos hablando, para financiar otras cuentas del Estado que nada tienen que ver con los jubilados. Así que esas conductas erráticas no permiten generar políticas de seguridad social. Las políticas de seguridad social siempre se piensan a no menos de 25 años y los escenarios en los cuales hay que garantizar por parte de las distintas fuerzas políticas y sindicales son esos escenarios a ese largo trazo. Acá hay cambios permanentes, se aplican moratorias ante el estado de desesperación, razonablemente así es. ¿Usted cree que esta última moratoria anunciada tiene que ver con eso, con un estado de desesperación entonces? Sí, todas las moratorias tienen las mismas características. Mire, la primera, la del 2005, se hizo con carácter decepcional, lo dice la ley, por única vez en razón de lo que fue la crisis del 2001. ingresaron alrededor de dos millones y medio argentinos al sistema por esa vía, pero luego esa moratoria se provocó en el 2015-2014 otra moratoria y ahora estamos frente a otra moratoria que insisto, es indispensable para la gente que está en la situación de tener la necesidad de un ingreso. Ahora, desde el punto de vista del sistema, lo que va ocurriendo es que hay una torta cada vez más chica con más comensales que se sientan a la mesa. Por eso, en realidad, es lo que estamos viendo es cómo se expande la pobreza en lugar de garantizar la corrupción de los derechos de esas personas. Claro. Semino, y la última, ¿los miércoles se siguen reuniendo los jubilados frente al Congreso? Sí, sí. Los que quedamos. Los que quedamos. Fíjense que yo participé muchos años desde los 80 porque tenía mi cargo la Dirección General de la Facilidad Intercedera de la Ciudad y al día de hoy quedamos un puñadito de los jubilados que siguen reclamando y ahí la gran diferencia con Francia los jóvenes no participan de ese reclamo porque a diferencia de esos países no es un puerto deseado la jubilación sino que es un accidente al cual nadie quiere arribar, ¿no? Claro. Exactamente. Digamos que el ser jubilado en nuestro país no tiene buena prensa es como que uno firma un acta de defunción anticipada desde esta mirada. Sí, que es objetivamente así, ¿no? Es decir, ojalá no lo fuera pero y en los países que no lo es fíjense que los jóvenes defienden el estatus quo de los sistemas porque quieren llegar y quieren llegar a jubilados. En Francia dos años de cambio en el régimen previsional generan una gran movilización y recorremos que va de 62 a 64 años en un país que tiene una expectativa de vida 10 años más grande que nosotros en los 16 años, ¿no es cierto? Sí. Muestra que se quieren preservar los derechos no quieren que se coarten derechos y acá sin embargo pasa a ser un reclamo de algunos pocos jubilados que no son acompañados socialmente, ¿no? Entiendo Bueno, Semino gracias por haber pasado por nuestro punto de encuentro con la actualidad por Punto G siempre es un placer escucharlo El agradecido soy yo les mando un fuerte abrazo y más allá de lo descriptivo hay que seguir bregando por el hecho de expandir los derechos de la tercera edad o del adulto mayor y de la seguridad social ¿no? Con esta harina hay que hacer el pacto Coincido plenamente Gracias Doctor Semino Un abrazo muy grande Era el Doctor Eugenio Semino Defensor de la Tercera Edad